Luego de la polémica entre Fabricio Chávez y Brigitte Sosa por ser organizadores del certamen de belleza más importante del Cantón Durán, Edison Guerrero levanta su voz de protesta y asegura que ninguno de los dos son preparadores de reinas. Conozco a Brigitte, conozco a Fabricio, y bueno, pero los conozco en otra faceta en realidad, como profesores de baile, pero no sabían que eran preparadores, no sabían que eran preparadores. En mi caso, bueno, tengo 17 años en esto, 12 años preparando reinas, estudié asesoría de imagen. Si bien es cierto para ser asesor o misólogo, no se tiene que estudiar, pero tiene que haber una base de asesoría de imagen porque uno guía un trabajo. ¿Quién fue primero? ¿Quién fue después? Yo creo que igual las chicas, cada una busca preparación adicional. Y lo que sí considero es que si tú quieres hacer algo, debes prepararte, y esto de ser todólogo tampoco creo que funciona mucho. Yo les deseo éxitos ahora que están emprendiendo en esto. No los conocía como asesores, no los conocía como preparadores, pero yo creo que cada quien, zapatero a su zapato. O sea, yo a ellos los conocía como bailarines, la verdad. De pronto ellos pueden asesorar a las chicas en pasos o en una coreografía de un opening, pero ¿y quién les enseña pasarela? ¿Quién les enseña etiqueta? ¿Quién les enseña dicción y vocalización? Mira, un vivo ejemplo se está viviendo ahora, que ahora con todo respeto a los profesionales del maquillaje, del estilismo, que yo entiendo que también tienen esa pasión por el tema de las reinas de belleza, que esto mueve pasiones, que ahora aquí en Ecuador sobre todo se ha creado una cultura en eventos de belleza. Ahora siento que son excelentes para el área que ellos trabajan, pero no son preparadores. Entonces, ¿qué pasa? Ahora se han vuelto todólogos. Entonces, las maquillan, las peinas, le hacen el vestido, las preparan, y obviamente cobran mucho menos que un preparador, que realmente sí habemos varios. Yo sí siento que hay que respetar la trayectoria, el trabajo de otras personas, que lo hemos hecho por muchos años. ¿Y Sosa es preparadora de reina? La verdad, la conozco como bailarina, pero ella es profesora de baile, ella no es preparadora. ¿Fabricio Chávez es preparador de reina? No es preparador, no es preparador porque esto no es de decir ponerlas a caminar, y ahora me convertí en preparador. Tal vez están trabajando en la organización del reinado de su cantón, chévere, pero si se venden como preparadores, ellos no son preparadores. Cintiana Veda, de Boca en Boca. Cintana Veda, de Boca. Gracias.